... Aquí comienza la emisión de EAJ6, Radio Requeté de Navarra, Cadena SER, en Pamplona. Muy buenos días a todos. Radio Requeté de Navarra con ustedes. 11 grados de temperatura, una temperatura casi primera, 11, 7, o sea, casi 12. ¡Qué barbaridad! Son las 6 y 3 minutos y 4 en este momento. Radio Requeté de Navarra Muy buenos días a todos, amigos de micrófono infantil y juvenil. Roberto, vamos a armónica a 11 años, ¿verdad? Te escuchamos, Roberto. Atención, pueblos de la trínsula. Segundo comunicado revolucionario de los grupos de acción penalista. Este comunicado va dirigido a denunciar los atropellos y opresión. Pamplona, juventud y cambio. Los jóvenes hablan de sí mismos. Una serie escrita y realizada por Coldo Laza, Javier Pagola y Esperanza Zoroa. Pamplona, juventud y cambio. ¡Aquí los jóvenes! Y entonces, doña Amparo, creó el Conoce Niño Navarra. Sí. Conoce Niño Navarra, que ha tenido dos premios del Ministerio de Turismo. Dos premios, uno en el año 68 y otro en el año 72, del Ministerio de Información y Turismo. 1984 fue el año en que Navarra estrenó una diputación-gobierno. Fue el año de los trasplantes de corazón. ¿Cómo has visto también evolucionar a la radio desde los años 50-60 hasta ahora? Yo recuerdo los tiempos de los años 67, 68 y 72 y 73, no sé, pues como la radio era toda tu vida. ¿Qué nos cuenta el padre Ramiro, que tiene 7.000 anécdotas? Hace 20 años que entré en la radio, el año 63. Empecé con micrófono infantil, después cuando dejó el padre Ignacio, pues cogí la... ¡Hola, profesor Líos! ¡Hola, profesor Líos! ¡Hola, profesor Líos! ¡Hola, profesor Líos! San Plona con San Fermín, con la fiesta mundial, con la paz, abriendo sus puertas y también su corazón. Informe EAJ6 Conversación con José María Jimeno Jurío, a propósito de su historia de Pamplona. Transládame a un mundo de sueños y relátame los cuentos de otros tiempos. El cuento, llega el cuento. Como cada viernes. Hoy... La Aguja Maravillosa. La imagen televisada y las ondas de la radio serán nuestros vínculos constantes en estos días. Enteramente vuestro, me despido habiendo recorrido, quién sabe qué sendero de tonos, ambiciones, amores y deseos. Intenté hacer silencio donde hubiera gemido. No queda ya más tiempo. Me despido. El día 3 de abril, vota la democratización de nuestras instituciones. Abstenerte es restar tu apoyo a la Navarra del futuro. Al aire de nuestro pueblo. Había una vez una niña llamada Cape Ruizita Roja, que vivía con sus papás en una bella casita. Su papá era torero, y por ello quisieron ponerle a su hija el nombre de Cape, diminutivo de Capea. ¡Cape! ¿Qué pasa, tía? No soy tu tía, soy tu madre. Corta el rollo. Y dime qué quieres. Vas a ir a casa de tu abuelita, que ya sabes que vive al otro lado de la ciudad. Ahora mismo, en Navarra. Noticias desde Radio Riquete. Buenas noches. Este lunes semifestigo ha tenido un marcado corte municipal. Los ayuntamientos han elegido sus alcaldes, y Julián Balduz continuará otros cuatro años en la alcaldía de Pamplona, además de confirmarse el dato de que el PSOE se ha hecho con el cargo en la mayoría de localidades importantes de Navarra. Bienvenidos Julio y Juancho. Gracias, Julio. Ya están las guitarras templadas. ¿Eh? Sí. Manada compacta, manada que se escora hacia la izquierda, se para la manada, se para la manada, un toro pierde las patas traseras, otro también, dos toros rezagados, ahora en cabeza de la manada, el cabestro negro, con otro cabestro, un toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!